Los extraños vínculos, ¿no? De Chibolín, los extraños vínculos de Andrés Hurtado con el dueño de mi barrunto. Se llama Luis Sánchez. O algo ahí con un carro, ¿no? Aquí te lo explicamos. Ayer vas a ser llamado, como dice Maffer, de cevichero a testaferro y apela, ¿no? A su condición humilde. Aparte no entiendo. La humildad no la entendemos si todo el día se despliega, es de riqueza, ¿no? Resulta que cuando se le empieza a señalar, se le está señalando por ser una persona humilde. ¿De qué estamos hablando? Ya no saben qué excusa inventar, ¿no? Cuando se ven envueltos en algo y apelan a la victimización fácil y barata. Y ahora decir provinciano, no sé qué. Ahora, yo recuerdo que siempre cuando hablábamos de vivarrunto había otra cara visible. Debe ser el hermano, tengo entendido, ¿no? El hermano. Él era como que tranquilo, ¿no? No, no, no. Es más, creo que yo alguna vez le habré hecho una nota en la todos. Pero él es el que siempre anda así peleándose con reporteros. Malcriado, perdiendo las formas, ¿no? Maleducado, atrevido. Entonces, ese es un patrón de comportamiento chibolinesco, ¿no? Que lo vemos en él constantemente. Igual que den las investigaciones, que sigan y que den las respuestas y que cada vez que lo llamen, pues vaya. Pero definitivamente todo lo que está relacionado con Chibolín termina muy mal parado. Miren el amigo este Chicho, que dijo que es el representante exclusivo, ¿no? De artista exclusivo en los Estados Unidos. Que hizo una generosa, porque esa fue la palabra que usó la propia Magalía. Ah, para los pasajes. Él me hizo una generosa donación, dijo, para su programa y también para traer, ¿no? Le daba facilidad. ¿Y quién haría ese contacto? Seguro Chibolín, pues si son amigos. No, claro. O las serijas. Como también con Dalia Durán, ¿no? Tenía la facilidad de poder organizar, orquestar y dirigir con qué fin, en qué se beneficiaba de ir consiguiendo las cosas, ¿no? No tengo la menor idea. Doctora, usted que investiga todo esto, ¿qué está observando? ¿Qué ve y qué le queda cada día más claro? Me queda claro que a Andrés Hurtado lo rodean una gran cantidad y variedad de personas que aparentemente realizan labores ilícitas y que tratan de esconderlas a través de estas transacciones dudosas en las que uno le vende al otro un carro a un precio considerablemente menor de su valor en el mercado. Y luego este comprador se lo vuelve a vender al que originalmente fue el vendedor. Entonces, ¿cómo sería la operación rara? Es raro explicándolo, pero ilegal, por decirlo así. ¿Qué ve ahí usted? Bueno, los abogados utilizamos mucho el término de la razonabilidad. Cuando algo no es razonable, es ilógico, escapa ya de lo que es en derecho normal, ¿no? Pero no necesariamente que es porque sea delito, ¿o sí? No necesariamente porque sea delito, pero lo que pasa es que se utiliza este tipo de estrategias para esconder dinero proveniente de otras actividades ilícitas. Eso es lo que hay que analizar. Como por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas, dinero proveniente de la corrupción de funcionarios, de la corrupción de fiscales, ¿no? Entonces, a ese dinero tratan de lavarle la cara de alguna manera. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, simulando algunos contratos con el Estado. Porque tengan en cuenta también, y lo acaban de decir aquí en el programa, que varias de las personas allegadas a Andrés Hurtado ganan contratos con el Estado, pero si ustedes dan cuenta, no son contratos con valores muy grandes, ¿ah? Son contratos con valores medianos, pequeños, y uno dice, ¿por qué quiso ese contrato con el Estado? Y aparentemente, como el señor Mina, tiene otros contratos millonarios en transacciones con privados. ¿Por qué? Seguramente para sustentar de alguna manera su estilo de vida. Entonces, estos actos que generan dinero proveniente de la corrupción, tienen que ser de alguna manera escondidos. Los esconden en transacciones aparentemente normales, contratos de compra-venta de autos, un auto que cuesta 160 mil dólares, otra persona lo compra en 30 mil dólares. ¿Quién es verdaderamente el dueño de ese auto? El que lo compra aparentemente a 30 mil dólares es quizás el verdadero dueño. Quizás, ¿no? Porque hace que otro compre a 160 mil dólares, él se lo compra a 30 mil, ahí está lo extraño, ¿no? Está lo extraño, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Si a él le costó 160 mil... ¿Por qué lo 20-30? Claro, ¿por qué lo 20-30? ¿Quién hace eso para perder dinero? ¿Quién hace eso para perder dinero con un auto de tan gran gama y que no sea depreciado en el tiempo, ah? ¿Es raro que los carros anden volando y cayendo en parqueos públicos? Claro, porque finalmente nadie quiere hacerse cargo de ese auto, quiere aparentar... No, es un hombre de alguien, ¿no? Quieren aparentar que se encuentra en estado de abandono, en estado de chatarra. ¡Corche! O sea, aunque sea cualquier carro, nadie abandona así los carros de la nada. Bueno, hay carros que caen en estado de abandono por encontrarse en situación de chatarra y por eso bajan su precio. Entonces, lo que aparentemente quieren hacer creer es que ese auto ya no vale 160 mil dólares, sino mucho menos, y es por eso que está abandonado en condicional de chatarra. Igual no se justifica, ¿no? No se justifica. No se deja así un auto de tal gama abandonado, ¿no? Doctora, ¿usted cree que logren la libertad de Andrés Hurtado Chigolín, que no significa que sea inocente ni culpable, sino que su proceso lo haga afuera? Exactamente. Aquí hay dos cosas, ¿no? Uno es, ¿merece Andrés Hurtado la libertad? Yo creo que no. Porque él, entre las cosas que está tratando de demostrar en apelación, es que no hubo intento de fuga, pero yo creo que sí lo hubo. Según medios de comunicación, según los medios informativos, Andrés Hurtado simuló estar internado en una clínica en la fecha en la que realmente estaba alojado en un hotel. Ya con eso no más, ya con eso no se hace ver. Ya con eso no se hace ver. Ya con eso no se hace ver. Por supuesto, o sea, que ha tratado de desviar las miradas hacia un lugar en donde realmente no estaba. Y eso ya no se habla de un peligro de fuga. Él está tratando de demostrar en estos momentos al juez que tiene arraigo domiciliario, arraigo laboral. Y que no había peligro de fuga. Pero otra cosa muy distinta es que no obtenga la libertad quizás de manera ilícita. Porque ¿a quién le conviene la fuga de Andrés Hurtado? A todos. Más que a Andrés Hurtado, le conviene a muchos peces gordos. Fiscales de la Nación. No por nada ya se conoce de reuniones de Patricia Benavides con Andrés Hurtado a través del ex asesor Villanueva. Pero ojo, también se ha revelado que Patricia Benavides se reunía con la propia Dina Boluarte a cambio de algunos favores políticos y procesales. La señora Patricia Benavides, de acuerdo a lo que señala el asesor Villanueva, se reunió con Dina Boluarte para evitar la destitución de un alto mando de la policía en general Raúl Alfaro. Y parece que lo logró. Porque Dina lo iba a destituir y luego de esa reunión no sucedió la destitución. Pero ojo, y aquí viene lo más grave. Dina también habría obtenido, y es algo que yo veo que no se está analizando, y esa es una pepa para el programa de ustedes. Dina también habría obtenido un favor de Patricia Benavides, porque Dina Boluarte tenía una denuncia de un acto ilícito penal anterior a su ejercicio como ministra. Es decir, para ser juzgada por el Poder Judicial no necesitaba la aprobación previa del Congreso. Pero ese proceso ha quedado en nada. ¿Quién lo tenía en sus manos? El Ministerio Público, la primera fiscalía anticorrupción a cargo del fiscal Mina. ¿Qué pasó con ese proceso penal? Atención con eso. Por supuesto. Entonces, allí no solamente estaríamos hablando del favor que Dina Boluarte le habría hecho a Patricia Benavides al no destituir al general Alfaro, sino el favor que le habría hecho Patricia Benavides a Dina Boluarte al encarpetar este proceso que se había iniciado contra Dina Boluarte. ¿Por qué motivo? Por instigar a las funcionarias de RENIEC a mentir que Dina Boluarte había devuelto una remuneración que nunca le debió ser pagada. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias. ¡Gracias!